Desde la antigüedad, los hombres han buscado la cercanía de los ríos. Agua para beber, para los cultivos y la higiene. Agua para navegar, para curtir pieles o cocinar. En esta ciudad confluyen tres ríos, Huerva, Gallego y Ebro. Su historia está marcada por el agua. Los primeros romanos construyeron el foro justo junto al Ebro, del mismo modo que los cristianos construyeron sus catedrales junto a él. Por coherencia, la Exposición Universal de 2008 en Zaragoza versa sobre un solo tema, el agua. Junto al Ebro, el río más caudaloso de España, está la plaza de las dos catedrales más conocida como la Plaza del Pilar. Posiblemente la más grande de nuestro país. Zaragoza nació como colonia romana en el año 24 a.C. con el nombre de César Augusta. En el año 1118, Alfonso I, el batallador, la conquistó a los musulmanes, convirtiéndola en la capital del Reino de Aragón. Durante la Guerra de la Independencia, resistió el asedio de las tropas francesas de un modo tan heroico que hasta los zaragozanos de menor edad parecen estar orgullosos de sus predecesores. Torres Barrocas. Cúpulas bizantinas. La leyenda dice que el 2 de enero del año 40 de nuestra era, la Virgen María, por aquel entonces aún viva, se le apareció a Santiago en el mismo lugar donde hoy se erigió esta catedral, que además es basílica. Y se le apareció justo sobre una columna, un pilar, del que apenas asoman unos centímetros cuadrados para que los fieles lo puedan besar. El rebaje es impresionante, si se tiene en cuenta que se trata de un desgaste hecho a besos. De lo que fue una pequeña iglesia románica devastada en un incendio, surgió una inmensa basílica, cuyo tamaño fue creciendo en paralelo con la devoción despertada en todo el país. Su planta es del siglo XVIII, aunque se necesitaron 200 años más para llegar al estado en que hoy la conocemos. Entre las distintas joyas artísticas del pilar, destaca el trabajo decorativo de las cúpulas pintadas, entre otros, por Francisco de Goya, aragonés de nacimiento y uno de los mejores pintores de todos los tiempos. Con toques artísticos sublimes, otra de las joyas de la basílica es el retablo de Damián Forment del siglo XVI, realizado íntegramente en alabastro. En su inmensidad, la plaza del pilar tiene muchos y variados edificios significativos. El ayuntamiento, la seo y la lonja. Edificio renacentista que sirvió de lonja de mercaderes y que se utiliza como sala de exposiciones temporales. La belleza de las piezas mostradas no puede ocultar la esbeltez de las bóvedas góticas sujetas por columnas anilladas tan características de Aragón. Zaragoza tiene la rara particularidad de tener dos catedrales, el pilar y la seo. Lo primero que choca en la seo, o catedral del Salvador, es la mezcla de estilos, románico, gótico y un extraordinario muro mudéjar que termina siendo tapado literalmente por una fachada neoclásica. En el interior del aseo, los sillares, pilares y columnas no son de piedra, sino de yeso enlucido con líneas pintadas que simulan piedra. Es evidente que se tomaron mucho esfuerzo para crear esta espléndida ficción que imita la sillería y hay que reconocer que está muy bien conseguida. En muchas catedrales, las capillas son oscuras y cubiertas por una capa de polvo. En El Salvador, todo reluce como si hubiese sido puesta ayer por la tarde. No en vano, han sido casi 20 años de limpieza y restauración. En la misma aseo, hay un museo de tapices excepcional. Tapices de los siglos XVI e incluso del XV que son muy escasos. No dejamos de maravillarnos frente a la pericia de sus autores al intentar demanar cómo diablos obtenían esas transparencias con simples hilos de colores. Zaragoza está en el corazón de la península. Su ubicación geográfica es una de sus principales ventajas. Eso le confiere un desarrollo específico como ciudad de congresos. Al igual que en ella confluye entre ríos, también lo hacen otras tantas autopistas. Además de su aeropuerto, con alcance internacional, la estación intermodal permite que el AVE establezca un tráfico constante desde Madrid o Barcelona. Zaragoza está justo a medio camino. Muchos de los trenes y metros del mundo se construyen en esta factoría de Zaragoza. Eficientes, seguros y cómodos. Última tecnología para un sector en pleno redescubrimiento. Entre sus muchos congresos, Innovate Europe enlazan muy bien la ciudad con el siglo XXI. Se trata de un encuentro entre emprendedores y empresarios para analizar el panorama actual de la innovación en el continente europeo. Dos mil años antes que llegase el tren, aquí se llegaba caminando o en barco. El río Ebro era utilizado por los romanos para navegar, abastecerse y comerciar. Bajo el cubo de Onice iraní, los visitantes pueden ver las ruinas del foro romano. Se dice que los zaragozanos son muy dados a hacer las mismas cosas en los mismos sitios. Al igual que el aseo, antes fue mezquita, el foro romano, lugar de encuentro entre ciudadanos, está situado bajo el empedrado de la plaza del Pilar, que dos mil años después sigue siendo lugar de encuentro. El mercado también está situado en el mismo lugar desde el siglo XIII. Desde luego, en una urbe con más de 600.000 habitantes, hay varias grandes superficies. Pero a diferencia de otras ciudades donde se ha ido abandonando la vida comercial del casco, el mercado central da muestras de una radiante vitalidad, especialmente en fiestas. Junto al mercado, otras ruinas romanas son los restos de su muralla. Otras ciudades de nuestra geografía tienen ruinas romanas de mayor envergadura, pero Zaragoza ha hecho un esfuerzo notable para poner en valor las suyas. Con frecuencia se apela a la imaginación del espectador para entender un mundo remoto cuyas esencias están incorporadas a nuestro presente. El concepto de patio, por ejemplo, es un tipo de estructura constructiva que se ha venido manteniendo desde época romana y que ha viajado a través de la cultura musulmana. La Aljafería data del siglo XI y se podría considerar un eslabón entre la Córdoba del Califato y la posterior Sevilla de los reinos de Taifas. Con interrupciones y durante 50 años desde 1947 se ha venido restaurando la Aljafería cuyo uso último fue militar. Ha sido premio Europa Nostra y en el estilo de la restauración hay un criterio global de no intentar empatar lo histórico con lo restaurado, sino lo contrario, diferenciar sin ambigüedades las zonas auténticas de las restablecidas. En el Valle del Ebro hay poca piedra. En cierto sentido toda la ciudad es un recorrido por la historia del ladrillo, entre otras cosas porque Aragón en general y Zaragoza no es excepción, desarrolló durante muchísimos siglos el arte mudéjal. El tapeo es una costumbre tan arraigada que se practica con frecuencia en todos los barrios, desde lo más popular y sencillo a lo más sofisticado y moderno. En algunos establecimientos las tapas alcanzan categoría gastronómica. Como ciudad cosmopolita en Zaragoza caben las cocinas más elaboradas, las más exóticas y la tradicional cocina aragonesa. Aragón es paraíso para los golosos. Los guirlaches, el turrón fundido y adornado con anises y los conocidos adoquines, caramelos gigantes para cuya degustación se necesita una boca enorme o un martillo eficaz. Lo cual no es necesario para degustar las muy famosas frutas de Aragón, frutas escarchadas cubiertas de chocolate. Zaragoza tiene muchos patios y muy hermosos. Los mejores son del Renacimiento. Este es uno de los centros comerciales de la nueva Zaragoza pero esconde alguna que otra sorpresa. Primer equívoco. En el interior de un banco, codo con codo con las cotizaciones de bolsa, inesperadamente nos damos de bruces con el patio renacentista más bello de Aragón. El patio de la infanta. Segundo equívoco. Lo normal es pensar que se trata de un patio que se respetó cuando se construyó el nuevo edificio. Nada más falso. De hecho se trata de un patio viajero. Adquirido por un anticuario francés fue desmontado piedra a piedra y llevado a París. En 1958 fue readquirido por una caja de ahorros luego guardado durante un cuarto de siglo y montado definitivamente en su actual emplazamiento. en todo caso la belleza del patio está trufada con cuadros de excepcional valor entre los que destacan varios joyas. Aplausos y montado en la caja de enbound